Música Hablar hoy con ustedes, comentarles, es un trabajo mágica de la gratuidad y ya en un contexto mucho más amplio de la dirección final de la gratuidad y sobre todo cómo lo puede plantear y mirar todo lo que estamos viendo en el plan internacional y en particular en el caso de América Latina especialmente. Un poco los temas que quisiera abordar es pensar la cuestión de la equidad en el contexto general de sistemas que se masifican, que crecen, cuáles serían algunas de esas dimensiones de la equidad que tratando de poner énfasis en que la barrera económica que justamente nos permite superar la gratuidad, digamos, esa barrera, es solamente uno de los múltiples aspectos que son importantes para garantizar que los estudiantes tengan equidad en el acceso, la permanencia, la graduación. Hacer referencia al caso argentino, ubicándolo sobre todo en el contexto de América Latina y mirar, en términos así muy generales, cuáles son algunas de esas barreras a superar para alcanzar la equidad en nuestro sistema y en las restricciones finales. Comenzando con el tema de la masificación y la equidad, un pensador que todos aquellos que nos dedicamos a la educación superior conocemos bien, que es Martin Crowe, él distinguió entre una tipología, entre tres momentos con el cual atravesaban los sistemas de educación superior y para diferenciar entre estos distintos momentos tomó un indicador que es la escolarización, digamos, la tasa de escolarización en la educación superior, ¿no? Y la proporción de estudiantes que en la edad esperada en cada sistema, como jóvenes, finalmente acceden a la educación superior. Y él, digamos, hizo una diferenciación entre tres momentos como toda tipología, en la cual se basa un indicador de corte, es un corte un poco arbitrario siempre, pero lo que es interesante, no tanto estos números de corte, sino las transformaciones que él señalaba, ocurrían detrás de cada una de estas etapas, ¿sí? La etapa de élite, donde menos del 15% de los jóvenes y las jóvenes accedían a la educación superior, era en ese momento un acceso muy privilegiado al talento, a la posición social que las personas ocupaban, digamos, dentro de la estratificación de la sociedad y sobre todo la idea en ese sistema era la formación de las élites, ¿sí? Las élites gobernantes centralmente en cada uno de estos sistemas de educación superior. Y aquí se pasa a la etapa de masas donde ya la tasa de escolarización se encuentra superior al 15% hasta el 50%, ese es el límite que él puso, y en donde ya la idea de acceso, ¿y esto por qué? A ver, cuando uno habla de equidad, la equidad está asociada siempre a un concepto de justicia detrás. Entonces, en la etapa de élite, lo que era justo era que ingresaran aquellos que tuvieran talento y posición dentro del sistema para poder acceder. Ya en la etapa de masas, lo que es justo es que todos aquellos que puedan efectivamente muestren ciertos conocimientos como para hacerlo, tengan derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, comienza a verse la educación superior efectivamente como un derecho, y la idea es que ya se amplía la educación superior y empieza a cumplir roles más amplios de formación, de ya las élites también, pero de los roles económicos, políticos y técnicos más genéricos. Y la última etapa, la etapa universal, con llama del 50% de tasa de escolarización superior, ya el acceso es visto como una obligación para las clases medias y medias altas. O sea, uno da por descontado una familia de clase media que su hijo o hija va a ir a la educación universitaria. Después puede no querer, pero en principio hay una cierta idea de obligación, ¿sí? Y aquí se piensa en una sociedad del conocimiento, en una economía del conocimiento, donde se ve que a futuro el que no tenga una cierta formación educativa avanzada no va a poder insertarse exitosamente en el mercado laboral. Es decir, es visto ya más como una función de adaptación a el acceso a ese nuevo mercado de trabajo que demanda conocimiento, que demanda expertise técnico. Cuando nosotros miramos, no sé cuánto se puede ver aquí, después por ahí si pueden acceder al PowerPoint pueden verlo con más detalle, cuando uno se ve qué pasa en América Latina respecto a estas etapas, lo que este cuadro muestra en el eje de las X está clasificado, digamos, la posición relativa de cada uno de los países de acuerdo a su PBI per cápita, o sea, que es un indicador que usualmente se le utiliza para medir la riqueza de un país. En el eje de las Y sería la tasa bruta de escolarización superior y la posición relativa que ocupa cada uno es en cuanto a cuán alto o baja su tasa bruta. El tamaño de los distintos círculos está puesto en términos de la población potencialmente que podría acceder a la educación superior que es la de 18 a 24 años. Por eso, los círculos más grandes son Brasil y México que tienen una población más grande en el contexto de América Latina. Lo que uno encuentra ahí es que, por un lado, hay varios países que ya han alcanzado la etapa universal. En este caso, podemos mencionar a Perú, a Argentina, a Chile y a Uruguay dentro de esta medición. Aquí solo tomé, en realidad, la tasa bruta de educación superior normalmente se toma toda la matrícula universitaria y superior. Yo tomé solo pregrado y grado, ¿no? Porque la idea de equidad apunta a ese nivel, no sumar al posgrado al análisis, ¿no? Entonces, con ese dato exclusivamente. Entonces, lo que observamos es que, efectivamente, hay sistemas que ya están en etapa universal, todos están ya en la etapa de masas, ¿no? Con los países más bajitos que son Honduras, El Salvador, República Dominicana con sus tasas brutas más bajas. Lo que es interesante de este proceso es que este proceso ocurre de la mano de un fuerte avance del sector privado, ¿sí? Entonces, hay un tema interesante, hay un grupo de sociólogos que estudian, que después los voy a mencionar en algún momento, que estudian los temas de movilidad social y certificación y ellos hicieron algunos estudios en distintos países del mundo, en América Latina en particular, que mostraron que los sistemas que han tenido una tasa más alta de expansión de la educación superior son aquellos que han avanzado a través del sector privado. Y algo de esto está pasando en América Latina. Esto lo pongo porque justamente aquí no tenemos gratuidad, ¿no? O sea, el sector privado latinoamericano con algunas excepciones que después voy a comentar como puede ser el caso de Chile en particular, en general los estudiantes pagan sus aranceles y las becas que hay son reducidas, digamos, no tienen un impacto muy fuerte. Bueno, acá tenemos que en el caso de Chile ya prácticamente el 85% de su matrícula es de educación superior, está en manos del sector privado. En el caso del Perú, fue enorme esta última década el avance del sector privado acerca del 75%, Brasil el 73%, El Salvador el 69%, bueno, y así en promedio en América Latina el 54%, y los casos en donde el sector privado tiene una menor presencia dentro de la matrícula de educación superior son justamente los casos de Uruguay y de la Argentina. Con esto quiero decir, volviendo al mismo gráfico anterior, es que gran parte de este proceso de masificación, de avance de las personas que pueden tener capacidad de estudiar en la educación superior en América Latina, ocurrió junto con la expansión del sector privado. Y en esto apicuten amarillos países que tienen por encima del 45% de su matrícula en el sector privado como Chile, Costa Rica, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador y República Dominicana. perdón, volví a poner esto. Aquí, entonces, empezamos a plantear un poco, a complejizar un poco el concepto de gratuidad. El concepto de gratuidad puede verse de dos formas específicas. Una, el caso en TENQUINO, que es el vía financiamiento de la oferta, es decir, de las promesas institucionales. Los estudiantes asisten, no pagan nada, pero obviamente el costo es obtenido por el propio Estado. En otro caso de gratuidad, que justamente es el que comentaba en su intervención expresión en el mercado, es el que instaura, ¿no es cierto? Perón en el 47, que es dejar los aranceles, pero financiar parte, a sectores socioeconómicos más bajos, parte del costo, ¿no? En el caso chileno, creo que es el ejemplo en América Latina en que esto ha llegado a un extremo más, digamos, impresionante. Prácticamente el 60, 70% de los estudiantes reciben algún tipo de beca o crédito y por el otro, del conjunto, digamos, del 100% de fondos que el Estado aporta a la educación superior, un 70% de esos fondos son becas y subsidios a créditos. Entonces, aquí, el avance que hizo Macelet en términos de gratuidad era en este sentido, no era gratuidad en el sentido de que los estudiantes no pagan, los estudiantes pagan, pero el Estado les cubre a través de becas, que aunque es una suerte de beca, aunque no lo llamen beca, es un sistema de gratuidad, el Estado se hace cargo en esas instituciones del arancel que el estudiante le corresponde de acuerdo a las distintas carreras. Entonces, hay como dos visiones dentro también de esta gratuidad, que es la gratuidad vía el financiamiento de la oferta o vía el financiamiento de la demanda. Y otro tema que va muy para concretizar esta cuestión de la equidad en la educación superior es qué implica en términos de democratización la mayor avance de los estudiantes dentro del sistema. Recién en la investigación anterior se fue comentando cómo superando ciertas barreras el pago de la decencia primero, la posibilidad del ingreso directo después, empieza a crecer el número de estudiantes. Uno de los primeros grupos de la desigualdad que se mantiene hasta llegar al nivel universal que sostienen los autores que menciono aquí, lo que ellos dicen es que en el fondo la democratización de la educación superior se da en el momento en que efectivamente ya, digamos, se sature el sistema y si en cada medida que va a crecer el sistema cada vez más jóvenes y mujeres ingresen a la educación superior, bueno, se va a llegar a una etapa de total democratización del sistema, de total igualdad en términos de la capacidad de acceso al sistema. y el punto interesante que marca otro enfoque o con rival a este anterior y que también lo sostiene el autor que mencioné antes, que es Martin Crowe, es este otro que se llama desigualdad que se mantiene efectivamente aun cuando se llegue, digamos, a la universal que sostiene este señor Lucas y lo que dice básicamente es está bien, cada vez ingresan más a la educación superior, pero no todos ingresan a las mismas instituciones. Es decir, que la desigualdad sigue reproduciéndose dando lugar a una fuerte estratificación de instituciones y carreras. Los sectores de nivel socioeconómico más bajo suelen acceder a aquellas instituciones y carreras de menor prestigio estatus negativo dentro del sistema, mientras que los sectores socioeconómicos más altos de mayor capital cultural en su hogar acceden a las instituciones más prestigiosas a las que tienen digamos mejor desarrollo dentro del sistema. Entonces, esto nos incorpora una nueva dimensión. Accedemos, todos accedemos, mejoramos, democratizamos, pero realmente todos tenemos el mismo valor que el título que adquirimos cuando después tenemos que insertarnos en el mercado laboral. Esta es una cuestión que comienza a plantearse como un dato importante que voy a referirme después ahora cuando digamos el tema de Chile donde uno puede ver bien porque eso tiene muy buenos datos como efectivamente será este proceso fuerte de estratificación en función del tipo de institución y carrera a la cual uno logra acceder. Recapitulando un poco lo que dijimos hasta el momento y poniéndolo esto en ciertas dimensiones yo trato de focalizar acá en cuáles serían entonces cuando uno habla de la equidad en la educación superior aquellas dimensiones que son claves para analizar para poder sacar conclusiones efectivamente de cuán equitativo o no es nuestro sistema más allá de la gratuidad o no de los estudios o más allá incluso no efectivamente de poder acceder todos a los estudios de educación superior una dimensión de la equidad es en qué medida todas las personas que desean estudiar tienen la capacidad de acceder y después de permanecer dentro del sistema de educación superior como ustedes saben en el caso argentino ilustra muy bien este proceso y se habló antes del tema de la puerta giratoria muchos logran acceder a la educación superior y eso lo vemos también en nuestra tasa bruta importante de educación superior pero no todos permanecen incluso no todos permanecen ni siquiera el primer año entonces esta es una dimensión que es importante la segunda es si efectivamente todos tienen la capacidad de acceder a cualquier tipo de institución o solo a ciertos tipos de instituciones en función justamente de cuestiones que afecten a la equidad como puede ser el nivel socioeconómico el nivel educativo cultural de su hogar etcétera entonces si hay o no un proceso fuerte de estratificación por estatus y calidad dentro de las instituciones universitarias la tercera la tercera dimensión es la posibilidad de graduarse esto cada vez más se discute hoy en los temas de equidad ya no es solo equidad en tanto igualdad de oportunidades o de acceso sino también equidad de resultados ¿no? en qué medida yo puedo efectivamente tener la posibilidad de obtener finalmente el título al cual aspiro y una dimensión muy compleja de cuantificar de analizar específicamente es la posibilidad que esos títulos universitarios me dan para acceder a puestos de trabajo de calidad y con adecuados retornos a la inversión que realiza el estudiante cuando estudia esto es muy difícil de analizar porque lo que ocurre en el mercado laboral nos tiene que ver solo con lo que pasó en la institución sino con las condiciones de la macroeconomía del país ¿no? y la creación de empleo de buena calidad pero por ejemplo en el caso de Chile que ellos sí tienen una información muy rica tienen una página de internet macro estoy cambiando los nombres pero creo que es un tema mi título laboral si el cliente lo cambiaron uno puede ingresar y poner la carrera supongamos ingeniería civil y pongo ¿en qué universidad voy a estudiar? ¿estudio en la católica de Chile? seguramente cuánto es lo que uno puede llegar a ganar y cuál es la tasa de empleabilidad que uno va a tener en los primeros años bueno si uno estudia en la católica de Chile que sería la más top digamos del sistema chileno es la capacidad de ingresar un impuesto de alta calidad mucho más alta y también de obtener un ingreso más alto esa misma carrera en otra universidad genera potencialmente una capacidad de un ingreso mucho más bajo ¿sí? entonces los sistemas se están estratificando al punto de que efectivamente no todos tampoco tienen la misma capacidad posterior de acceder al mercado laboral con condiciones semejantes ¿sí? en el mercado laboral también funciona que los empleadores para tener información de futuro o de graduado se fijan de qué universidad se recibió ¿sí? entonces en función de qué universidad también evalúan que la posibilidad o no efectivamente de que ese candidato o candidata ingrese al puesto laboral cuando pensamos en distintas barreras que justamente afectan todas estas dimensiones de actividad que mencionamos antes me parece que una de las barreras más importantes tiene que ver con la con la hipótesis que quisiera sostener es que la barrera más importante para alcanzar la equidad en la educación superior es académica no es económica por esto quisiera decirles si hacemos el ejercicio de vetarlos con becas muy altas a todos los estudiantes que ingresan de ingresos económicos bajo muy probablemente igual tendríamos grandes fracasos a lo largo del primer año porque el punto central es la formación académica previa de los estudiantes que han ingresado al sistema nosotros sabemos por distintas pruebas antes las operativas nacionales de evaluación de la calidad ahora las pruebas aprender que los chicos de quinto año en argentina tienen déficits enormes en términos de matemáticas lengua ciencia obviamente estos déficits son muy difíciles de superar en cursos que duren cuatro cinco o seis meses en el ámbito de la universidad pero hay una barrera previa a esto que es lo que les voy a mostrar ahora que es terminar la escuela media es decir cuando nosotros pensamos de equidad en términos de los sectores socioeconómicos de menores ingresos de acceder a la universidad debemos ser conscientes que hay un grupo muy alto de chicas y chicos que no logran terminar la escuela media entonces esta es nuestra primera barrera importante para realmente lograr el crecimiento del sistema universitario es más diría que a futuro ese va a ser la variable que dinamice el sistema porque nuestra población de 18 a 24 años con un problema demográfico está más bien va a ir progresivamente decayendo no aumentando si la capacidad del sistema de crecer va a ser gracias a mejorar las tasas de graduación de la educación la segunda cuestión es la que mencioné recién sobre la calidad en la formación que tienen los tipos en la escuela media que creo que es central algunos estudios que nosotros hemos hecho muestran que aún controlando con nivel socioeconómico es decir aún chicos con igual nivel socioeconómico si son pertenecen a hogares que llamamos de primera generación porque no hay nadie en la familia que tenga educación superior sus chances de abandonar y de no terminar sus estudios son notablemente más altas después vamos a hacer referencia a eso otro dato interesante es que graduarse de permanecer en el sistema que los varones probablemente esto tenga vinculación con el mercado laboral y las facilidades o posibilidades que tienen varones versus mujeres de insertarse en el entorno laboral y eso hace que las mujeres permanezcan más o sea habría que analizar distintas hipótesis alrededor de esta cuestión que puedan explicar la diferencia la brecha enorme que hay entre varones y mujeres cada vez más hay más mujeres en la universidad argentina supera el 55% y esto digamos es bueno nos pone en un lugar importante a nivel internacional pero por otro lado habría que pensar ¿no es cierto? que está ocurriendo que los varones ingresan menos y permanecen menos en el sistema ¿no? es una temática interesante bueno obviamente el estrato socioeconómico de pertenencia es una variable es una barrera ¿cierto? que afecta el acceso al sistema y en qué medida los estudiantes a que esas personas que quieren estudiar cuentan con algún tipo de ayuda económica para solventar ciertos gastos ¿sí? que uno a veces uno piensa en el arancel pero está estudiado digamos no en la que quiero en particular sino en general que en realidad el mayor costo de estudiar para cualquier joven o persona que decida hacerlo no es el arancel que paga eventualmente si tuviera que pagar un arancel sino el costo de ese tiempo que destina a sus estudios no poder destinarlos a trabajar lo que en economía llamamos el costo de oportunidad y el costo de oportunidad es muchísimo más alto que el costo de arancel que potencialmente es el log que generalmente se paga dentro de su sistema entonces para muchos no hay alternativa más que trabajar y estudiar y cuando uno por ahí trabaja 10 15 horas semanales 20 por ahí es compatible con el trabajo y el estudio pero si uno tiene el empleo de tiempo completo ya los temas empiezan a complejizarse y a generar digamos un impacto negativo sobre la continuidad de los estudios yo quería reflexionar brevemente sobre todos estos temas que hablamos recién tomando un ejemplo recientemente hicimos un trabajo comparativo del caso argentino con el caso de Chile y el de Uruguay en realidad este trabajo surgió porque una vez vi este dato que está aquí o sea arriba la primera parte total me llamó muchísimo la atención cuando vi un dato de Chile donde la tasa neta del primer quintil de ingreso esto es el 20% de los chicos más pobres que tienen el sistema ¿qué porcentaje de esos chicos están estudiando en el sistema de educación superior? y me llamó poderosamente la atención de bueno ¿cómo puede ser que Chile el primer quintil del 39% esté estudiando y la Argentina el 21% es algo como que no fácilmente explicable considerando que Chile es un país que aplica barreras académicas y barreras económicas fuertes aranceles y exámenes de admisión dentro del sistema bueno después traté un poco de explicar digamos en el trabajo que estas barreras no son tan claramente así en todo el sistema pero había una explicación detrás que era más allá de las distintas características del sistema otro dato interesante era si uno mira la disparidad la brecha entre la participación del quintil más rico el 20% más rico respecto del 20% más pobre esto que llamo ratio de disparidad en el caso de Argentina en el 2006 estaba digamos muy parecido al caso de Chile 4,3 levemente mayor el Chile 4,1 y Chile logra reducir en esa década un montón su ratio de disparidad mientras que Argentina reduce pero poco en comparación con Chile entonces la pregunta frente a estos datos era que pasa que tiene exámenes muy estrictos de admisión logra estos números y Argentina que es gratuita y tiene ingreso irrestricto no alcanza esos niveles una primera respuesta se alcanza mirando cuando uno toma digamos calcula nuevamente esa tasa meta ya no para toda la población sino estrictamente para aquellos que tienen título de educación media es decir quiénes son los que están en condiciones de acceder al sistema y aquí la situación cambia la situación de Argentina ya se vuelve digamos Chile no deja de tener mérito aún en esta situación ¿no es cierto? mejora notablemente los niveles de acceso de su población de educación media pero la Argentina ya tiene un nivel semejante al de Chile ¿no? es decir tiene un 50 en el 2017 50% de los jóvenes del primer quintín de ingreso que han terminado la escuela media están en la educación superior en general y una situación semejante ocurre en Chile ¿no? el 51,4% de los chicos del quintín más bajo de ingreso con educación media también está en educación superior y también pasa lo mismo con la brecha ¿no? la brecha ahí ya Argentina y Chile se parecen es una primera conclusión sobre esta diferencia entre Chile y Argentina es que Argentina no gradúa chicos en la escuela media y sobre todo no los gradúa en los sectores más pobres ¿sí? la Argentina avanzó muchísimo en las últimas décadas en el acceso a la educación media la participación de la UAH fue la asignación universal por hijo fue uno de los incentivos para que muchas familias de bajos ingresos inscribieran efectivamente sus chicos en la escuela media pero eso no garantizó que terminara ¿sí? recién en los últimos dos, tres años empieza a crecer un poco el número de graduados está mejorando las tasas de graduación pero hubo un momento que si uno comparaba el 2000 yo qué sé el 2001 2000 con el 2011 prácticamente números absolutos la cantidad de graduados de escuela media no se movía era siempre la misma entonces ahí tenemos un primer tema es decir importante para trabajar la equidad pensando desde la universidad en la escuela media y es mejorar los indicadores de graduación ¿por qué Chile a pesar de lo que dije del arancel y de la temática del examen logra estos niveles avanzados? Bueno ahí uno lo encuentra en las otras explicaciones que di antes por un lado Chile con el gobierno de Bachelet avanzó mucho en la gratuidad en términos de destinar muchos fondos para sostener los aranceles de los chicos que estudiaban en el sistema universitario tenía una ventaja frente a las becas que se exigían hasta ese momento que no exigían nota es decir bastaba que una universidad la acepte a esa chica o chico para que efectivamente el gobierno si pertenecía al 60% más pobre de la población o sea no es solo clase digamos baja sectores más bajos ingresos sino también los sectores medios se le cubría totalmente los niveles de sus aranceles entonces en el fondo lo hizo no solo al sector público sino también en el sector privado toda institución acreditada podía también recibir este beneficio aun cuando fuera del sector privado entonces una primera respuesta es en estos periodos en estos últimos 10 años Chile avanzó mucho en la gratuidad en términos de financiamiento de la demanda cuando dijimos ofertas versus demanda bueno Chile financió la demanda vía becas vía este programa de gratuidad que después podemos dar más detalles si así lo deseamos por el otro lado cuando uno mira a qué instituciones han accedido los jóvenes se encuentra con eso de la estratificación que señale antes las universidades más prestigiosas del sistema prácticamente crecieron casi nada en su matrícula las que crecieron fuertemente son los institutos profesionales que son privados que forman carreras de 2 y 4 años y los universidades privadas en general con excepción de algunas pocas universidades privadas los exámenes de admisión estrictos son sólo para las universidades prestigiosas y un grupito de universidades privadas también más de elite el resto del sistema toma en cuenta que uno haya rendido la nota pero no hay una restricción a la admisión entonces también en Chile una parte de su sector el sector que se está expandiendo es el sector que aplica menos barreras también académicas al ingreso es decir que también hay una combinación de disminución de barreras académicas y económicas que hizo posible esta gran expansión del sistema junto con el mérito que tienen en haber logrado un avance notable en graduación en cuanto a la educación media decíamos volviendo al caso de Argentina que otra de las dimensiones a atender es la cuestión de la graduación acá tenemos un indicador que lo que trata de ver es la cantidad de graduados de educación superior de pregrado y grado en cada uno de estos países cada 10.000 habitantes están otra vez ordenados digamos el eje de las X por el nivel de PBI per cápita de cada uno de los países el grado de riqueza el eje de las Y es la cantidad de graduados cada 10.000 habitantes y los tamaños relativos en este caso son cantidad de estudiantes cada 10.000 habitantes o sea que ahí hay sistemas como Argentina Chile que tiene muchos estudiantes y que por tanto uno puede ver el tema de su graduación bueno acá también es sorprendente que la cantidad de graduados que ha alcanzado Chile es uno de los países que tiene más cantidad de graduados 109 cada 10.000 habitantes y la Argentina a pesar de tener una tasa de escolarización altísima un montón de estudiantes dentro del sistema tiene menos de la mitad digamos de Chile tiene 51 graduados cada 10.000 habitantes bueno hay en general hay varios países ¿no es cierto? que tienen dificultades en términos de graduación dentro de este gráfico y algunos que aún si tienen un nivel socioeconómico muy bajo logran algunos logros interesantes como es el caso de Bolivia que si bien tiene menos que la Argentina bueno también tiene un PBI per cápita mucho más bajo que el caso argentino viéndolo esto en algunos números para comparar también siguiendo la comparación con el caso de Chile dentro de una investigación estos con datos de la encuesta permanente de hogares azul es el caso argentino naranja es el caso chileno acá tenemos lo que llamamos la tasa de completitud en educación superior entre los jóvenes de 25 y 30 años esto que es tomamos de la encuesta de hogares los jóvenes que tienen 25 y 30 años que han se dicen que se graduaron y lo dividimos por la cantidad de personas que dicen haber asistido en algún momento a la educación superior se hayan o no graduado es decir que la diferencia son los que abandonan dentro del sistema en Argentina en esta situación encontramos en el 2017 un 45% 42% de personas entre 25 y 30 años que efectivamente han logrado graduarse siempre puede ocurrir que se gradúen después pero bueno dentro de este grupo que potencialmente deberían estar graduados en el pregrado y el grado que es lo que uno está mirando están estos niveles y en Chile es el 61% acá vemos también que tanto en el caso tanto en el caso de Chile como Argentina las mujeres tienden a graduarse más que los varones y vemos la escalera digamos acá está ordenada la población desde el quintil más bajo de ingreso el primero hasta el más alto que es el último el quinto y como las tasas de graduación van creciendo a medida que los y las jóvenes pertenecen a hogares de ingreso cada vez más altos en Chile es aún más notable el último quintil logra niveles de graduación mucho más mucho más pronunciados mucho más altos en ese estudio también tratamos de analizar en este caso con una población de 18 o 30 años cuál era la probabilidad de abandonar en el caso argentino y encontramos que es 1,35 veces superior en los varones que en las mujeres 2,6 veces superior en aquellos estudiantes que son de primera generación dentro del hogar o sea que no hay otros referentes de familiares con educación superior 1,42 veces superior en los estratos de bajos ingresos respecto de los estratos medios y 1,3 veces superior en los que cursa el primer año en los estudios o sea todo esto documenta en realidad una serie de temas que todos ya sabemos es decir que hay sectores de nivel socioeconómico más bajo que tienen menos capacidad de poder terminar sus estudios que normalmente esto ocurre en el primer año que los varones tienen menos chances que las mujeres bueno y para concluir las reflexiones finales sobre esta temática a partir de algunos análisis que hemos realizado en los últimos años uno puede sin duda decir que es importante que el financiamiento público que exista digamos para cubrir los costos de la enseñanza sea financiando la oferta sea financiando la demanda sea una combinación de ambos de hecho en la Argentina también hay programas de becas estos programas de becas soñan un financiamiento a la demanda que podría contribuir a mejorar esto no obstante si bien el financiamiento es un punto clave dentro de la capacidad de la equidad del acceso al sistema hay barreras que me parece que son mucho más importantes a prestar atención y a superar en el corto plazo y que tienen que mejorar los indicadores de la media trabajar mucho en la formación de la calidad de esa escuela y que es un tema muy complejo todos apuntan a esto pero parece ser algo bastante complejo efectivamente llevar adelante también es importante eso lo muestran distintos estudios que los chicos y chicas no solo reciban conocimientos en la escuela media sino también estímulos orientaciones respecto de una posibilidad de seguir estudios superiores algo que normalmente los sectores de clase media media alta lo encuentran en el propio entorno familiar por eso es tan importante yo en alguna oportunidad hice una encuesta cuando se crearon las primeras universidades del formato urbano apuntando a eso era en la matanza digamos de donde habían sacado la idea de estudiar en la universidad y para aquellos sectores de nivel socioeconómico más bajo o que sus padres no tienen alto nivel educativo normalmente es algún profesor profesora que los estimuló en la escuela media o sea el rol que cumple la escuela media en este sentido creo que es muy determinante hay algunos investigadores que han trabajado con datos envidiables para nosotros que son datos longitudinales digamos que trabajan con los chicos de la escuela media y los siguen hasta que terminan la universidad y encuentran que lo que ocurre aproximadamente entre el tercer y cuarto año de la secundaria es clave para el tema de la configuración de las aspiraciones que construyen las y los jóvenes respecto de su futuro su futuro educativo entonces este es un punto importante también el rol de la universidad en la medida de poder acceder a programas que traten de compensar nivelar la mala formación que han recibido en el nivel previo hasta que tanto este nivel obviamente mejore así como distintos dispositivos de acompañamiento a lo largo del primer año todos sabemos entonces que hay tutorías y distintas instancias finalmente como una breve síntesis de cuáles focos creo yo de las políticas públicas y una es la mejora de la escuela media que ya mencionamos antes nosotros universitarios tenemos también un rol porque en el seno de las universidades se forman profesores para la escuela media y por tanto no es totalmente ajena la escuela media a la universidad por otro lado creo que es muy importante la producción de información para el diagnóstico apropiado de qué incide en estos problemas que detectamos alrededor de la universidad con análisis de efectividad de las políticas públicas o sea nosotros diseñamos muchos programas pusimos en marcha numerosas becas las becas nacionales universitarias las becas prioritarias progresar sin embargo al presente no contamos con ninguna evaluación que nos permita decir si esas becas sirvieron para algo si los jóvenes que han recibido estas becas han mejorado su retención han mejorado su rendimiento académico han logrado finalmente graduarse sin analizar lo que nos pasa en las políticas es muy difícil mejorarlas y diseñar instrumentos que efectivamente sean efectivos algo semejante a veces ocurre en las universidades que se implementan políticas de ayuda de algún modo para compensar esos niveles pero no hay estudios que digan a ver en qué medida aquellos que pasaron por este curso lograron mejores resultados que los que no pasaron ese tipo de diagnóstico que creo que son importantes también el diseño que a veces también se han venido desarrollando en la Argentina de articulación entre la educación media y la educación superior y bueno el diseño de programas que resulten efectivos para mejorar el acceso retención y rendimiento académico de graduación en las universidades muchas veces obtuvieron obtuvieron no se han venido a alcanzar ese objetivo o se hacen cursos de nivelación de ayuda a los estudiantes pero son optativos y entonces normalmente los estudiantes que lo necesitan no asisten a estos cursos hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el diseño de esas políticas que pueden afectar el éxito final bueno le agradezco mucho la paciencia y bueno cualquier cuestión seguimos hablando en la etapa de debate gracias aplausos aplausos gracias